Y Medellín viene de dos derrotas consecutivas y espera nuevamente volver a coger aire el técnico Alexis Mendoza en este clásico frente al Atlético Nacional. En el rojo está Diego Arias que pasó por el verde y conoce el trabajo de Osorio. Medellín llega al clásico 301 con la necesidad de ganar para no seguir perdiendo puestos en la tabla. Ningún jugador se quiere perder este partido que significa mucho para los equipos. Sin duda a mí me encantaría jugarlo, poder disfrutar de una fiesta maravillosa que sea solo para hablar de fútbol, que la gente que vaya lo disfrute por la calidad del juego y no por otras cosas externas y Dios quiera que toda la gente lo disfrute, nosotros adentro también. Para Diego Arias la rotación de Nacional es algo que tiene sus fundamentos en el plan de trabajo. La rotación depende mucho de los torneos que se estén jugando, es la propuesta del profe Juan Carlos y él tiene todos los argumentos que yo estando ahora en Medellín no conozco, pero nosotros acá, cada una de nuestras posiciones intentamos estar lo mejor posible, prepararnos para el momento que el equipo y el cuerpo técnico lo determine. Para los jugadores rojos enfrentar a Nacional es un partido de alto nivel y exigencia. El partido creo que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del torneo, por club, por trabajo y por jugadores, va a ser un partido muy muy difícil. El Clásico 301 será este domingo a las 5 de la tarde en el Atanasio Girardot, se espera gran presencia de público.